Agradecer a cada una de ustedes la asistencia a este lanzamiento. Para dar inicio voy a dejar con ustedes a Consuelo Labra, quien es abogada del Observatorio Ciudadano, a fin de que dé unas palabras por esta organización no gubernamental y también de los agradecimientos correspondientes en la elaboración de este informe. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por su participación. Yo soy Consuelo Labra, abogada del Observatorio Ciudadano, organización que, valga una redundancia, organizó esta visita de observadores a Isla de Pascua, a Rapanui, a partir de la cual se realizó este informe que estamos lanzando hoy día. Este libro corresponde a un informe de tres observadores internacionales que estuvieron de visita en la isla en agosto del año 2011, a propósito del conflicto y la criminalización que se vivió respecto al pueblo Rapanui y por la lucha por sus demandas en los años 2010 y 2011. Y agradecemos especialmente respecto a quienes nos apoyaron en la publicación de este informe, a IFGIA, que patrocinó el informe y colaboró con su publicación. Ustedes pueden encontrar el informe también en la página del Observatorio Ciudadano y en la página de IFGIA, donde comparte lugar con otros informes internacionales, se saca uno o dos anuales, y también a la Fundación Ford, que apoyó también la publicación de este informe. Agradecemos especialmente también al Parlamento Rapanui, al Maquén Ureo Rapanui, la Organización de Mujeres Indígenas Rapanui, que apoyaron, junto con el consejero de Conadi, Rincotuki, un seminario que se realizó en agosto del 2011 en Rapanui, a propósito de estas mismas temáticas, donde participaron estos observadores, y que sirvió también de base para que hubiera una conversación con miembros del pueblo Rapanui allá mismo. Bueno, sin más, creo que continuamos con esta presentación, donde vamos a conocer ya los contenidos de este informe, y podemos tener un debate acerca del mismo. ¿Sí? Muchas gracias. Antes de comenzar con el panel propiamente tal de lanzamiento, queremos hacer presentación de un tríster, nos va a explicar luego a su creadora y realizadora la diferencia entre esto y un tráiler, del largo metraje documental Nua Rapanui. Isabel Burratti, en una coproducción Chile-Argentina-Bélgica, viene desde el año 2010 retratando la lucha del clanito, y lo que vamos a ver a continuación es este tríster que nos introduce en lo que es este trabajo largometraje documental, y también vamos a contar con algunas palabras de su realizadora, a fin que nos señale su inspiración, su motivación para hacer este largometraje, y también algunos antecedentes de dónde va a poder ser visto y las formas de acceder a él. 1722, ter ere van de opstanding van Christus, no me lo llamé Paaseiland. No me lo llamé Paaseiland. No me lo llamé Paaseiland. No hay nada, y te lo hemos de actuar, de esta maine, y un ahogón. ¿Por qué en alemán hay que poner una usurpación de que te rencie esta denuncia? ¿Por qué comenzamos? ¿Por qué? 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 No hay nada. ¿Por qué? 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 1868. Wir haben den letzten Tangata Manu Diharu geschoben und seine Kanaken getaucht. La mesa donde trabajamos, pasé los collares, ofreo de pago a la juan, el talate de los carabineros, y este sello. ¡Número 18 días aquí, encerrada en mi propia tierra! Él como presidente de Otombo, tiene que venir a presentar el rapatú y a devolver lo que es nuestro, lo que el circo se lo robó. ¡Nos llamamos! ¡Nos entramos ahora a la puerta de la primera función del circo que se va a presentar en Isla de Raspoa. Este es un primer esfuerzo que estamos haciendo como Consejo de la Cultura para buscar una mayor integración cultural entre el continente y el pueblo rapatú. ¡Qué gran gesto y qué gran ejemplo de cariño hacia la isla y de respeto a su pueblo, el que nos está dando la familia Chis! 1871, j'extermine cette raclure como de insectos. ¡J'applique la pena de muerte a quien no obéye más mamaloa! La injusticia es peor que el pinochet, que el asesino del pinochet, son terroristas que están aquí. ¿Dónde está el derecho humano? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video que nos comente un poco más de sus características y como les decía desde 2010 que ellos vienen haciendo registro de la lucha del clanito Gracias Bueno, hola un agradecimiento al Observatorio Ciudadano por invitarnos a mostrar este teaser que es un adelanto de la película es teaser es una diferencia con el trailer el trailer es una sinopsis más cortita dura tres minutos un teaser es un poquito más largo que lo que acabamos de ver la diferencia con el trailer en el fondo es que podemos hacer una idea mayor acerca de lo que consiste esta película documental en términos de su estructura narrativa de su estética y de los personajes Bueno, para hacer esta película nosotros tuvimos como equipo de cine documental compartiendo con el clanito aproximadamente un periodo de seis meses al interior de la toma o sea, no es toma me partía eso es un error sino que dentro de la reindicación territorial que establecieron en el Hotel Jangaroba y a su vez en todas las gestiones que hicieron al exterior del hotel y posteriormente luego del último desalojo en el sector de las casas donde ellos viven esta película ha tenido un cierto grado de complejidad porque si bien hemos retratado una lucha en el plano humano es decir, una lucha moderna que acontece hoy ha sido importante para nosotros poder revisar el pasado para entender cuáles son los fundamentos que han llevado a todo un clan y a toda una familia a arriesgar sus propias vidas por una causa en este caso es una causa territorial donde ellos quieren no solamente recuperar la tierra sino que recuperar lo que para ellos es su madre y eso es hay todo un concepto ancestral también hay que es importante de mencionar entonces no solamente retratamos esta lucha humana sino que además nos entramos en todo la parte histórica es decir de que Isla de Pascua es o entra en contacto con los primeros navegantes a partir de 1722 en adelante vamos observando vamos observando un proceso de irrupción extranjera que va modificando a este pueblo y que posteriormente en una situación de total a la deriva digamos presas o víctimas de estas incursiones extranjeras acceden a firmar un tratado con Chile en 1888 y de ahí en adelante ocurren una serie de fenómenos que son bastante terribles que imagino los panelistas algo hablarán de eso y entonces en la película considero muy importante mencionar todo el aspecto histórico para poder entender por qué hoy se lucha que es muy importante eso muchas veces que uno en la televisión ve que uno ve que retratan las comunidades indígenas y que se quedan en la capa de la rabia o de la frustración entonces es muy importante adentrarse en los aspectos históricos que dan fundamento para tomar una edición de este tipo y por otro lado también está todo el aspecto ancestral que es muy importante en el fondo uno como hombre occidental comprender que la edición de los pueblos originarios sobre el territorio es diferente a la de uno entonces ahí lo detuvimos también bastante en la construcción dramática es decir es una película documental que también se adentra en los ancestral entonces por eso también metemos en la lengua Rapanui hay una narradora muy importante que narra Rapanui que es la abuela del clan a quien le usurpan el territorio que está difunta pero le dimos voz entonces ella es la que nos va a guiar y nos va a ir contando la riqueza que encierra el paisaje arqueológico de la isla pascua y que por ende nos hace comprender por qué es tan importante la tierra para el pueblo Rapanui así que eso en términos dramáticos la historia como para que se hagan un poquito una idea y dentro también de lo que es el plan humano de ver toda una familia luchando también es entender que yo siento que es interesante observar cómo esta familia se logra organizar la familia